Joseph Michael Swango es un asesino en serie que, como médico de confianza, tenía fácil acceso a sus víctimas. Las autoridades creen que asesinó hasta 60 personas y envenenó a un desconocido número de otras, incluidos compañeros de trabajo, amigos y su propia esposa. Michael Swango nació el 21 de octubre de 1954 en Tacoma, Washington, hijo de Muriel y John Virgil Swango. Era el hijo mediano de tres varones y el niño que Muriel creía que era el más talentoso. Su padre, John Swango era un oficial del ejército, lo que significaba que la familia se reubicaba constantemente. No fue hasta 1968 cuando la familia se mudó a Quincy, Illinois, donde finalmente se establecieron. El ambiente en la casa de los Swango dependía de si John estaba presente o no. Cuando él no estaba allí, Muriel trataba de mantener un hogar pacífico y ejerció un fuerte control sobre los niños. Cuando John estaba de licencia y en casa después de sus deberes profesionales, la casa se parecía a una instalación militar, con John como el estricto disciplinario. Todos los niños Swango temían a su padre al igual que Muriel. Su lucha contra el alcoholismo fue el principal contribuyente a la tensión y la agitación que se produjo en el hogar. Preocupada porque Michael no tendría suficientes desafíos en el sistema de escuelas públicas de Quincy, Muriel decidió ignorar sus raíces presbiterianas y lo inscribió en Christian Brothers High School, una escuela católica privada conocida por sus altos estándares académicos. Los hermanos de Michael asistieron a las escuelas públicas. En Christian Brothers, Michael se destacó académicamente y se involucró en varias actividades extracurriculares. Al igual que su madre, desarrolló un amor por la música y aprendió a cantar, tocar el piano y dominar el clarinete, lo suficientemente bien como para convertirse en miembro de la banda de Quincy Notre Dame y hacer una gira con el Quincy College Wing Ensemble. Michael se graduó con honores en Christian Brothers en 1972. Sus logros en la escuela secundaria fueron impresionantes, pero su exposición a lo que estaba disponible para él en la selección de las mejores universidades a las que asistir fue limitada. Se decidió por la Universidad Milliken, en Decatur, Illinois, donde recibió una beca completa de música. Allí, Swango mantuvo las mejores calificaciones durante sus primeros dos años. Sin embargo, se convirtió en un paria de las actividades sociales después de que su novia terminó su relación. Su actitud se volvió solitaria, su perspectiva varió y cambió sus blazers universitarios por uniformes militares. Durante el verano después de su segundo año en Milliken, dejó de tocar música, dejó la universidad y se unió a los marines. Swango se convirtió en un francotirador entrenado para los marines, pero decidió no seguir una carrera militar. Quería volver a la universidad y convertirse en médico. En 1976 recibió una baja con honores en el ejército. Swango decidió asistir a Quincy College para obtener una licenciatura en química y biología. Por razones desconocidas, una vez aceptado en la universidad, modificó sus registros permanentes enviando un formulario con mentiras que indicaban que había ganado una estrella de bronce y el corazón púrpura mientras estaba en la infantería de marina. En su último año en Quincy College eligió hacer su tesis de química sobre la extraña muerte por envenenamiento del escritor búlgaro Georgi Markov. Swango desarrolló un interés obsesivo por los venenos que podrían usarse como asesinos silenciosos. Se graduó summa cum laude de Quincy College en 1979. Con un premio a la excelencia académica de la American Chemical Society bajo el brazo, Swango se propuso ser aceptado en la escuela de medicina, una tarea que no era tan simple a principios de la década de 1980. En ese momento había una feroz competencia entre una gran cantidad de solicitantes que intentaban ingresar a una cantidad limitada de escuelas en todo el país. Swango logró vencer las probabilidades y entró en la Universidad del Sur de Illinois. El tiempo de Swango en dicha universidad recibió críticas mixtas de sus profesores y compañeros de clase. Durante sus primeros dos años se ganó la reputación de tomarse en serio sus estudios, pero también se sospechaba que empleaba atajos poco éticos al prepararse para pruebas y proyectos grupales. Swango tuvo poca interacción personal con sus compañeros de clase después de que comenzó a trabajar como conductor de ambulancia. Para un estudiante de medicina de primer año que lucha con duras exigencias académicas, ese trabajo le causaba un gran estrés. En su tercer año en la universidad aumentó el contacto personal con los pacientes. Durante este tiempo hubo al menos cinco pacientes que murieron después de recibir una visita de Swango. La coincidencia fue tan grande que sus compañeros de clase empezaron a llamarlo 00 Swango en alusión a James Bond y al eslogan de licencia para matar. También comenzaron a verlo como incompetente, vago y simplemente extraño. Desde los tres años de edad, Swango ya mostraba un interés inusual por las muertes violentas. A medida que crecía se obsesionaba con las historias sobre el holocausto, en particular las que contenían imágenes de los campos de exterminio. Su interés fue tan fuerte que comenzó a crear un álbum con recortes de fotografías y artículos sobre accidentes automovilísticos fatales y crímenes macabros. Su madre también contribuiría a sus álbumes de recortes cuando se encontraba con tales artículos. Cuando Swango asistió a la Universidad de Illinois, había reunido ya varios álbumes de recortes. Cuando aceptó el trabajo como conductor de ambulancia, no solo crecieron sus álbumes de recortes, sino que estaba viendo de primera mano lo que solo había leído durante tantos años. Su fijación era tan fuerte que rara vez rechazaba la oportunidad de trabajar, incluso si eso significaba sacrificar sus estudios. Sus compañeros de clase sintieron que Swango mostraba más dedicación por hacer una carrera como conductor de ambulancias que por obtener el título de médico. Su trabajo se había vuelto descuidado y a menudo dejaba proyectos sin terminar porque su busca persona sonaba indicándole que la compañía de ambulancias lo necesitaba para una emergencia. En el último año de Swango en la Universidad de Illinois envió solicitudes para pasantías y programas de residencia en neurocirugía a otras universidades. Con la ayuda de su maestro inventor, el Dr. Wackasser, quien también era neurocirujano, Swango pudo proporcionar a las universidades una carta de recomendación. Wackasser incluso se tomó el tiempo de escribir una nota personal de confianza escrita de su puño y letra. Swango fue aceptado en neurocirugía en los hospitales y clínicas de la Universidad de Iowa. Una vez que concretó su residencia, mostró poco interés en las ocho semanas que le quedaban en Illinois. No se presentó a las rotaciones requeridas ni a ver las cirugías específicas realizadas. Esto asombró a la doctora Kathleen O'Connor, quien estaba a cargo de supervisar la actuación de Swango. Llamó a su lugar de trabajo para programar una reunión para discutir el asunto. No lo encontró, pero se enteró de que la compañía de ambulancias ya no permitía que Swango tuviera contacto directo con los pacientes, aunque no se reveló el motivo. Cuando finalmente vio a Swango, le dio la tarea de realizar un historial completo y un examen físico a una mujer que iba a tener un parto por cesárea. También la observó entrar en la habitación de la mujer y salir después de tan solo 10 minutos. Swango luego entregó un informe muy completo sobre la mujer, una tarea imposible dada la cantidad de tiempo que estuvo en su habitación. O'Connor encontró reprobables las acciones de Swango y tomó la decisión de suspenderle. Significaba que no se graduaría y su pasantía en Iowa sería cancelada. A medida que se difundió la noticia de que Swango no se graduaría, se formaron dos grupos, los que estaban a favor y los que estaban en contra de la decisión de la universidad. Algunos de los compañeros de clase de Swango, que habían decidido durante mucho tiempo que no era apto para ser médico, aprovecharon la oportunidad para firmar una carta que describía la incompetencia y el mal carácter de Swango. Recomendaron que fuera expulsado. Si Swango no hubiera encontrado un abogado, es probable que lo hubieran expulsado, pero evitando el temor de ser demandada y queriendo evitar el costoso gasto de un litigio, la universidad decidió posponer su graduación por un año y darle otra oportunidad, pero con un estricto conjunto de reglas que tenía que seguir. Swango inmediatamente limpió su acto y volvió a enfocar su atención en completar los requisitos para graduarse. Volvió a apuntarse a varios programas de residencia, después de haber perdido el de Iowa. A pesar de tener una evaluación extremadamente pobre, fue aceptado en una pasantía quirúrgica, seguida de un programa de residencia muy prestigioso en neurocirugía en la Universidad Estatal de Ohio. Esto dejó a muchos que conocían la historia de Swango completamente estupefactos, pero aparentemente él superó su entrevista personal y fue el único estudiante de 60 aceptado en el programa. Muy próximo a la época de su graduación, Swango fue despedido de la compañía de ambulancias después de que le dijo a un hombre que sufrió un ataque cardíaco que caminara hasta su automóvil y que su esposa lo llevara al hospital. Swango comenzó su pasantía en Ohio State en 1983. Fue asignado al ala Rhodes Hall del Centro Médico. Poco después de que él comenzara, hubo una serie de muertes inexplicables entre varios pacientes sanos que estaban siendo atendidos en el ala. Uno de los pacientes que sobrevivió a una convulsión grave les dijo a las enfermeras que Swango le había inyectado un medicamento pocos minutos antes de que se enfermara gravemente. Las enfermeras también informaron a la jefa de enfermeras sus preocupaciones sobre ver a Swango en las habitaciones de los pacientes durante horas extrañas. Hubo numerosas ocasiones en las que los pacientes fueron encontrados cerca de la muerte o muertos pocos minutos después de que Swango abandonaron las habitaciones. Se alertó a la administración y se inició una investigación, sin embargo parecía que estaba diseñada para desacreditar los informes de los testigos presenciales, de las enfermeras y los pacientes para que se pudiera cerrar el asunto y frenar cualquier daño residual y Swango fuera exonerado de cualquier delito. Regresó al trabajo pero lo trasladaron al ala de Dawn Hall. En cuestión de días varios pacientes del ala comenzaron a morir misteriosamente. También hubo un incidente en el que varios residentes se enfermaron gravemente después de que Swango se ofreciera a ir a buscar pollo frito para todos. Swango también comió pollo pero no se enfermó. En marzo de 1984 el Comité de Revisión de la Residencia del Estado de Ohio decidió que Swango no tenía las cualidades necesarias para convertirse en neurocirujano. Le dijeron que podía completar su pasantía de un año en Ohio State pero no fue invitado a regresar para completar su segundo año de residencia. Swango permaneció en Ohio State hasta julio de 1984 y luego se mudó a Quincy. Antes de regresar solicitó obtener su licencia para ejercer la medicina de la Junta Médica del Estado de Ohio que fue aprobada en septiembre de 1984. Swango no le contó a su familia sobre los problemas que encontró mientras estaba en Ohio State o que su aceptación en su residencia de segundo año había sido rechazada. En cambio dijo que no le agradaban los otros médicos de Ohio. En julio de 1984 comenzó a trabajar para la compañía de ambulancias Adams County como técnico médico de emergencia. Aparentemente no se realizó una verificación de antecedentes de Swango porque había trabajado allí en el pasado mientras asistía a Quincy College. El hecho de que lo habían despedido de otra empresa de ambulancias nunca salió a la luz. Lo que sí empezó a surgir fueron las extrañas opiniones y el comportamiento de Swango. Aparecieron sus álbumes de recortes llenos de referencias a la violencia y la sangre que adoraba con regularidad. Comenzó a hacer comentarios extraños e inapropiados relacionados con la muerte y las personas moribundas. Se emocionaría visiblemente con las noticias de CNN sobre asesinatos en masa y horribles accidentes automovilísticos. Incluso para los paramédicos empedernidos que lo habían visto todo, el ansia de sangre y tripas de Swango era francamente escalofriante. En septiembre, el primer incidente notable que indicaba que Swango era peligroso ocurrió cuando llevó roscas dulces para sus compañeros de trabajo. Todos los que comieron una terminaron enfermando gravemente y varios tuvieron que ir al hospital. Hubo otros incidentes en los que compañeros de trabajo se enfermaron después de comer o beber algo que Swango había preparado. Sospechando que los estaba enfermando a propósito, algunos de los trabajadores decidieron hacerse una prueba sanguínea. Cuando dieron positivo por veneno, se inició una investigación policial. La policía obtuvo una orden de registro para la casa de Swango y en su interior encontraron cientos de drogas y venenos, varios contenedores de veneno para hormigas, libros sobre veneno y jeringas. Swango fue arrestado y acusado de agresión. El 23 de agosto de 1985, Swango fue declarado culpable de agresión agravada y condenado a cinco años de prisión. También perdió sus licencias médicas de Ohio e Illinois. Mientras estaba en prisión, Swango comenzó a tratar de enmendar su arruinada reputación haciendo una entrevista con el periodista John Stossel. Vestido con traje y corbata, Swango insistió en que era inocente y dijo que las pruebas que se utilizaron para condenarlo carecían de integridad. Como parte de la investigación, se llevó a cabo una mirada al pasado de Swango y resurgieron los incidentes de pacientes que murieron en circunstancias sospechosas en el estado de Ohio. El hospital se mostró reacio a permitir que la policía tuviera acceso a sus registros. Sin embargo, una vez que las agencias de noticias globales hicieron eco de la historia, el rector de la universidad, Edward Jennings, asignó al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Ohio, James Meeks, para realizar una investigación completa con el fin de determinar si la situación que rodeaba a Swango se había manejado correctamente. Esto también significó investigar la conducta de algunas de las personas más prestigiosas de la universidad. Al ofrecer una evaluación imparcial de los eventos que habían ocurrido, Meeks concluyó que legalmente el hospital debería haber reportado los incidentes sospechosos a la policía porque era su trabajo decidir si había ocurrido alguna actividad delictiva. También se refirió a las investigaciones iniciales realizadas por el hospital como superficiales. Meeks también señaló que le parecía asombroso que los administradores del hospital no hubieran mantenido un registro permanente que detallara lo ocurrido. Una vez que la policía obtuvo la divulgación completa, los fiscales del condado de Franklin, Ohio, jugaron con la idea de acusar a Swango de asesinato e intento de asesinato, pero debido a la falta de pruebas decidieron no hacerlo. Swango cumplió dos años de su sentencia de cinco años y fue puesto en libertad el 21 de agosto de 1987. Su novia, Rita Dumas, le había apoyado plenamente durante su juicio y durante su tiempo en prisión. Cuando salió, los dos se mudaron a Hampton, Virginia. Swango solicitó su licencia médica en Virginia, pero debido a sus antecedentes penales, su solicitud fue denegada. Luego encontró empleo en el estado como consejero de carrera, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a suceder cosas extrañas. Al igual que sucedió en Quincy, tres de sus compañeros de trabajo experimentaron repentinamente náuseas y dolores de cabeza intensos. Fue sorprendido pegando artículos sangrientos en su álbum de recortes cuando debería haber estado trabajando. También se descubrió que había convertido una habitación en el sótano del edificio de oficinas en una especie de dormitorio donde a menudo pasaba la noche. Se le pidió que se fuera en mayo de 1989. Luego comenzó a trabajar como técnico de laboratorio para Attical Services en Newport News, Virginia. En junio de 1989, él y Rita se casaron, pero casi inmediatamente después de intercambiar votos, su relación comenzó a desmoronarse. Financieramente, se negó a contribuir a las facturas y sacó dinero de la cuenta de Rita sin preguntar. Rita decidió terminar el matrimonio cuando sospechó que Swango estaba saliendo con otra mujer. Los dos se separaron en enero de 1991. Mientras tanto, en Attical Services, varios empleados, incluido el presidente de la empresa, comenzaron a sufrir ataques repentinos de calambres estomacales severos, náuseas, mareos y debilidad muscular. Algunos de ellos fueron hospitalizados y uno de los ejecutivos de la empresa estaba casi en coma. Mientras esto sucedía, Swango quería recuperar su licencia médica y comenzar a trabajar como médico nuevamente. Decidió dejar el trabajo en Attical y comenzó a postularse en programas de residencia. Al mismo tiempo, Swango decidió que si iba a retomar la medicina, necesitaría un nombre nuevo. El 18 de enero de 1990, Swango cambió su nombre legalmente a David Jackson Adams. En mayo de 1991, Swango solicitó el programa de residencia en Ohio Bailey Medical Center en Wheeling, West Virginia. El doctor Jeffrey Schultz, quien era el jefe de medicina del hospital, tuvo varias comunicaciones con Swango, principalmente centradas en los eventos que rodearon la suspensión de su licencia médica. Swango mintió sobre todo lo sucedido, restando importancia a la agresión por envenenamiento y dijo en cambio que fue condenado por un altercado en el que estuvo involucrado en un restaurante. La opinión del doctor Schultz era que tal castigo era demasiado severo por lo que continuó tratando de verificar el relato de Swango sobre lo sucedido. A cambio, Swango falsificó varios documentos, incluido una hoja informativa de la prisión que decía que había sido condenado por golpear a alguien con los puños. También falsificó una carta del gobernador de Virginia en la que indicaba que se había aprobado su solicitud de restauración de los derechos civiles. El doctor Schultz continuó tratando de verificar la información que Swango le había proporcionado y envió una copia de los documentos a las autoridades de Quincy. Los documentos correctos se enviaron al doctor Schultz, quien luego tomó la decisión de rechazar la solicitud de Swango. El rechazo hizo poco para frenar a Swango, quien estaba decidido a volver a la medicina. A continuación envió una solicitud al programa de residencia de la Universidad de Dakota del Sur. Impresionado por sus credenciales, el director del programa de residencia en medicina interna, el doctor Anthony Salem, abrió la comunicación con Swango. Después de varios intercambios, el doctor Salem invitó a Swango asistir a una serie de entrevistas personales. Swango logró encauzar su camino a través de la mayoría de las entrevistas y el 18 de marzo de 1992 fue aceptado en el programa de residencia en medicina interna. Mientras trabajaba en Atticall, Michael había pasado un tiempo tomando cursos de medicina en el Newport News Riverside Hospital. Fue allí donde conoció a Kristen Kinney, por quien se sintió atraído de inmediato. Kristen, que era enfermera en el hospital, era bastante hermosa y tenía una sonrisa fácil. Aunque ya estaba comprometida cuando conocía a Swango, lo encontró atractivo y muy agradable. Terminó cancelando su compromiso y los dos comenzaron a salir con regularidad. Algunas de sus amigas sintieron que era importante que Kristen supiera sobre algunos de los oscuros rumores que habían escuchado sobre Swango, pero no se tomó nada en serio. El hombre que ya conocía no se parecía en nada al hombre al que estaban describiendo. Cuando llegó el momento de que Swango se mudara a Dakota del Sur para comenzar su programa de residencia, Kristen aceptó de inmediato que se mudarían allí juntos. A fines de mayo, Kristen y Swango se mudaron a Sioux Falls, Dakota del Sur. Rápidamente se establecieron en su nuevo hogar y Kristen consiguió un trabajo en la unidad de cuidados intensivos del Royal Johnson Veterans Memorial Hospital. Este era el mismo hospital donde Swango inició su residencia, aunque nadie sabía que los dos se conocían. El trabajo de Swango fue ejemplar y fue muy querido por sus compañeros y las enfermeras. Ya no hablaba de la emoción de ver un accidente violento ni mostraba otras rarezas en su carácter que le habían causado problemas en otros trabajos. Las cosas iban muy bien para la pareja hasta octubre, cuando Swango decidió unirse a la asociación médica estadounidense. La AMA hizo una verificación de antecedentes exhaustiva y debido a sus condenas decidieron entregarlo al Consejo de Asuntos Éticos y Judiciales. Alguien de AMA se puso en contacto con su amigo, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Dakota del Sur, y le informó de todos los esqueletos en el armario de Swango, incluidas las sospechas sobre la muerte de varios pacientes. Luego, esa misma noche, el programa de televisión de Justice Files transmitió la entrevista que Swango había dado mientras estaba en prisión. El sueño de Swango de volver a trabajar como médico había terminado. Se le pidió que renunciara. En cuanto a Kristen, estaba en estado de shock. Ella ignoraba por completo el verdadero pasado de Swango hasta que vio una cinta de la entrevista a la oficina del Dr. Schultz, el día en que Swango estaba siendo interrogado. Los meses siguientes, Kristen comenzó a sufrir violentos dolores de cabeza. Ya no sonreía y comenzó a apartarse de sus amigos en el trabajo. Finalmente, fue internada en un hospital psiquiátrico después de que la policía la encontrara vagando por la calle, desnuda y confundida. En abril de 1993, incapaz de soportarlo más, dejó a Swango y regresó a Virginia. Poco después de irse, sus migrañas desaparecieron. Sin embargo, solo unas semanas después, Swango apareció en la puerta de su casa en Virginia y los dos volvieron a estar juntos. Con su confianza restaurada, Swango comenzó a enviar nuevas solicitudes a las escuelas de medicina. Increíblemente, mintió para ingresar al programa de residencia psiquiátrica en la Universidad Estatal de Nueva York en la Facultad de Medicina de Stony Brook y fue aceptado. Se mudó, dejando a Kristen en Virginia y comenzó su primera rotación en el Departamento de Medicina Interna del Centro Médico en Northport, Nueva York. Una vez más, los pacientes comenzaron a morir misteriosamente. Kristen y Swango habían estado separados durante cuatro meses, aunque continuaron hablando por teléfono. Durante la última conversación que tuvieron, Kristen se enteró de que Swango había vaciado su cuenta corriente. Al día siguiente, el 15 de julio de 1993, Kristen se suicidó pegándose un tiro en el pecho. La madre de Kristen, Sharon Cooper, odiaba a Swango y lo culpaba por el suicidio de su hija. Le parecía inconcebible que volviera a trabajar en un hospital. Sabía que la única forma de entrar era mintiendo y decidió hacer algo al respecto. Se puso en contacto con una amiga de Kristen que era enfermera en Dakota del Sur e incluyó su dirección completa en la carta indicando que estaba contenta de que no pudiera lastimar a Kristen más, pero tenía miedo de dónde estaba trabajando ahora. La amiga de Kristen entendió claramente el mensaje e inmediatamente pasó la información a la persona adecuada que se comunicó con el decano de la Escuela de Medicina de Stony Brook, Jordan Cohen. Casi de inmediato, Swango fue despedido. Para tratar de evitar que Swango engañara a otro centro médico, Cohen envió cartas a todas las facultades de medicina y a más de mil hospitales universitarios del país advirtiéndoles sobre el pasado de Swango y sus tácticas furtivas para obtener la admisión. Después de ser despedido del hospital de Northport, Swango aparentemente pasó a la clandestinidad. El FBI estaba a la caza de él por falsificar sus credenciales para conseguir trabajo. No fue hasta julio de 1994 que resurgió. Esta vez se empleó con el nombre falso de Jack Kirk en una empresa en Atlanta llamada Photocircuits. Era una instalación de tratamiento de aguas residuales y, aterradoramente, Swango tenía acceso directo al suministro de agua de Atlanta. Temiendo la obsesión de Swango por los asesinatos en masa, el FBI se puso en contacto con Photocircuits y Swango fue despedido de inmediato por mentir en su solicitud de empleo. En ese momento, Swango pareció desaparecer, dejando una orden de arresto emitida por el FBI. Swango fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que su mejor movimiento era salir del país. Envió su solicitud y modificó las referencias a una agencia llamada Options, que ayuda a los médicos estadounidenses a encontrar trabajo en países extranjeros. En noviembre de 1994, la iglesia luterana contrató a Swango después de obtener su solicitud y falsificar recomendaciones a través de Options. Iba a ir a una zona remota de Zimbabue. El director general del hospital, el Dr. Christopher Sheery, estaba encantado de que un médico estadounidense se uniera al hospital, pero una vez que Swango comenzó a trabajar, se hizo evidente que no estaba capacitado para realizar algunos procedimientos muy básicos. Se decidió que iría a uno de los hospitales hermanos y se entrenaría durante cinco meses y luego regresaría al hospital MNENE para trabajar. Durante los primeros cinco meses en Zimbabue, Swango recibió críticas entusiastas y casi todos los miembros del personal médico admiraron su dedicación y árduo trabajo. Pero cuando regresó a MNENE después de su entrenamiento, su actitud fue diferente. Ya no parecía interesado en el hospital ni en sus pacientes. La gente murmuraba sobre lo pereceso y grosero que se había vuelto. Una vez más, los pacientes comenzaron a morir misteriosamente. Algunos de los pacientes que sobrevivieron recordaron claramente que Swango llegó a sus habitaciones y les puso inyecciones justo antes de que tuvieran convulsiones. Un puñado de enfermeras también admitió haber visto a Swango cerca de los pacientes pocos minutos antes de que murieran. El Dr. Shiri se puso en contacto con la policía y una búsqueda en la cabaña de Swango arrojó cientos de diversas drogas y venenos. El 13 de octubre de 1995 se le entregó una carta de despido y tuvo una semana para desalojar la propiedad del hospital. Durante el siguiente año y medio, Swango continuó su estadía en Zimbabue mientras su abogado trabajaba para que se restableciera su puesto en el hospital de Mnene y se restableciera su licencia para ejercer la medicina en Zimbabue. Finalmente huyó a Zambia cuando comenzaron a surgir pruebas de su culpabilidad. El 27 de junio de 1997, Swango ingresó a los Estados Unidos en el aeropuerto de Chicago mientras se dirigía al Royal Hospital en Dharan, árabe saudita. Fue arrestado de inmediato por funcionarios de inmigración y encarcelado en Nueva York a la espera de juicio. Un año después, Swango se declaró culpable de defraudar al gobierno y fue sentenciado a tres años y seis meses de prisión. En julio de 2000, pocos días antes de su liberación, las autoridades federales acusaron a Swango de un cargo de agresión, tres cargos de asesinato, tres cargos de hacer declaraciones falsas y un cargo de fraude postal. Mientras tanto, Zimbabue estaba luchando para que Swango fuera extraditado a África para enfrentar cinco cargos de asesinato. Swango se declaró inocente, pero temiendo que pudiera enfrentar la pena de muerte al ser entregado a las autoridades de Zimbabue, decidió cambiar su declaración de culpabilidad por asesinato y fraude. Michael Swango recibió tres cadenas perpetuas consecutivas. Actualmente, con 67 años de edad, está cumpliendo su condena en la penitenciaría Supermax en Colorado, conocida como el Alcatraz de las Rocosas. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al video, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror.